Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido a una edición más de Hablando Con. Hoy tenemos unos invitados de lujo desde Argentina. Son los integrantes de Yo Pelotari y es Rodrigo Arduino y Luis Arduino. Son viejos conocidos ya acá de México. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta contingencia por allá, por su país? Bueno, bien. Haciendo la cuarentena, tratando de cuidarnos y, bueno, como la pandemia es mundial, así que medianamente como ustedes también, ¿no? Así es. ¿Y tú, Rodrigo, cómo estás pasando por allá? Porque sé que están cada uno en una provincia. Ahorita me van a platicar un poquito de este tema. ¿Cómo estás, Rodrigo, por allá? Hola, Gracie. ¿Cómo estás para vos, para toda la gente que está viendo hoy tu programa? Bueno, estamos muy bien. Estamos haciendo la cuarentena, como todo el mundo dice. Esperando que esto se resuelva lo antes posible y poder, como puse en un posteo hace muy poco en Yo Pelotari, poder volver a transmitir, que es lo que más nos gusta, ¿no? ¡Qué padre! ¿Tú te encuentras en Venado Tuerto? Me decías antes de la transmisión, que está en la provincia de Santa Fe y, como todos sabemos, vamos a ser la capital nacional de la pelota en la paleta. ¿Qué tal? Sí, estamos en Venado Tuerto, capital nacional de la pelota paleta. Como le gusta decir a Luis en las transmisiones, que un poco nos... Nos identifica. Bueno, un chascarrillo así siempre de los amigos que tenemos, que siempre decimos con orgullo y nos paramos, decimos capital nacional de la pelota paleta. Es un poco el chiste que tenemos entre los pelotarios de acá de Argentina que nos conocen. Sí, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y bueno, estamos... Y bueno, Luis está en Córdoba, en un pueblito que se llama Alpa Corral, que estaría a 340 kilómetros aproximadamente de Venado Tuerto. ¿Y ahí se juega Luis? ¿Se juega paleta también? ¿Dónde estás? ¿En ese pueblito? No, no, es muy chiquitito. Es un pueblo de mi habitante. Es lo único que le faltaría para nosotros. Pero bueno, tiene mucho río entre medio de las sierras y está, sí, a 90 kilómetros de Río Cuarto, que es la ciudad del sur de Santa Fe, de Córdoba, perdón, y ahí sí hay dos trinquetes y dos prontones. Pero está a 90 kilómetros, 100 kilómetros acá. Esto es una villa serrana que, bueno, viene muchísima gente en el verano porque tiene un río de un agua hermosa y nosotros tenemos nuestra casa, que hemos comprado acá hace unos años, así que también venimos todos los veranos. Y bueno, ahora me tocó hacer la cuarentena aquí en Alpa Correal que te cuento que ayer hizo 6 grados bajo cero. ¡Dios santo! ¡Dios santo! Bueno, se hizo un poquito de frío. Me imagino que estás ahí para un cuidado personal, para estar más tranquilo y no estar donde hay muchas personas contagiadas. Eso es muy padre, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Estamos acá, mi señora. Yo, mi señora y mi nieta. Y bueno, cuidándonos. Este es un pueblo muy chiquitito. No vamos a ningún lado. Más que estar aquí en el pueblo, vamos a un campo, a buscar leña. Bueno, nos divertimos con eso. Y nosotros tenemos la casa que está a 50 metros del río. Cuando está lindo, tomamos unos matas en el río. Bueno, caminamos. Tenemos un poquito más de libertad de los que están en la ciudad. No, la envidia de todos. Todos quisiéramos estar pasando la cuarentena así como lo estás pasando tú, Luis, de verdad. Claro, Rodrigo está ahorita en la capital y está ahí disfrutando un poquito de paleta, pero nada como estar un poquito en contacto con la naturaleza, ¿no? O sea, son los dos contrastes. Seguramente aquí, esta semana, se había habilitado la pelota aquí en Venado Tuerto y bueno, se volvió para atrás un poquito. Ya la gente se había abocado al club. Nosotros tenemos un restaurante que está al lado del club. De hecho, se llama el restaurante centro empleado que es de Luis y Carolina. Entonces, nosotros estábamos ahí. Está al lado, la cancha está al lado del club. Entonces, veíamos que la gente se agolpaba para pedir turnos. Porque bueno, todo esto del tema del COVID hizo que cambiaran las reglas del club. Antes era por llegada y bueno, se juntan cuatro, jugamos. Bueno, ya ahora se pide turno. Cada uno tiene un horario. Sabe a qué hora va a tener que ir, a qué hora se va a tener que ir. Esté donde esté el partido. Así que bueno, también estaba bueno la implementación de este sistema ya que la gente sabe a qué hora va a jugar y a qué hora se va a ir. Y bueno, estaban todos muy emocionados. Gente, la verdad, que todos los turnos ocupados llamaban por todos lados para ver cuándo se puede jugar. Nosotros tenemos nuestro frontón. Que bueno, como es de noche, no te lo puedo mostrar. La idea era poder estar al aire libre. Pero los horarios entre México y Argentina por ahí se dificulta un poco. Pero bueno, nosotros aquí donde yo vivo está el frontón en el complejo Yo Pelotar y frontón Ángel Arduino en memoria a nuestro abuelo, el mío, papá de Luis. Tenemos nuestro frontón aquí. Bueno, la gente también nos llamaba un poco. ¿Y cuándo nos toca? ¿Cuándo podemos abrir? Y bueno, vamos a esperar un poquito con el tema del COVID. Vamos a protegernos un poquito nomás, pero ojalá sea lo más pronto posible. Claro. Oye, yo quería preguntarles, con esto me has dado la respuesta de algunas cosas, pero te las voy a preguntar de todas maneras. Luis, y bueno, empezando por Luis, que es el mayor, ¿cuándo llegas por primera vez a un frontón, Luis? Y me imagino que, Rodrigo, tú naciste en un frontón. Bueno, yo tengo hoy 64 años y arranqué con mi papá, que jugaba la paleta, a los seis años, más o menos, cinco años, que me llevaba mi papá. Y mi abuelo, en su momento, que yo no lo vi, tenía cancha de paleta, era canchero, de cancha de paleta donde se jugaba por dinero, en los frontones, en las canchas abiertas de los pueblos. Bueno, pero en definitiva, desde muy chiquito, acompañando a mi papá, que me llevaba a todos lados. Qué padre. Y, Rodrigo, me imagino que tú naces con esa pasión ya desde la cuna. En el caso mío, es muy similar a Luis. Yo lo seguí a él. Si bien lo nuestro más trinquete que es frontón, en el año 2001, corregime, Luis, si me sigo con la fecha, soy bastante malo, 2001 se termina de construir el frontón en nuestra casa. O sea, yo soy un poco más grande. O sea, si bien el frontón lo agarré de más grande, con el tema del trinquete, siempre hemos estado en el club. El club, en el caso del club, este club donde yo empiezo a jugar, digamos, que es el club centro empleado, el que actual estamos con el restaurante al lado. Luis era el gerente del club. Mi mamá era la secretaria. Y ahí iba la historia de estar en el club todo el día. Y bueno, después las cosas se dieron de la manera que se dieron. Luis agarró el restaurante que está al lado del club, por ende la cancha de paletas. Y bueno, ahí estamos. Qué padre, haciendo lo que les gusta. ¿Desde qué edad empezaste a jugar tú más o menos, Rodrigo? Porque me dices que no empezaste tan jovencito. No, no, sí. Empiezo de joven. Lo que pasa que el tema es, con lo que yo no arranco de joven es con el frontón. El trinquete, que está cerrada, eso sí. Claro, porque ustedes le llaman para la comunidad que nos está siguiendo de México. Y yo entender un poquito. Frontón es el que es abierto, tres paredes, porque nosotros le llamamos frontón a todo. Y después las modalidades, trinquete, 30 metros. Claro. ¿Es correcto? El frontón nuestro, el frontón argentino, para la comunidad mexicana y para todos los amigos que están en la parte internacional, el frontón argentino tiene una pared más, una pared corta a la derecha, aproximadamente de 8 metros. Y con este tambor. Diferente es el trinquete, que es lo que nosotros decimos cancha cerrada, que tiene la reja. Nosotros, por ejemplo, los trinquetes argentinos tienen reja, tienen todo chapa, pero generalmente, la gente, digamos, a nivel internacional, es una red. Generalmente, ¿no? Después, cada cancha tiene algo distinto, como puede pasar allí también en México, de algún frontón que sea un poco más largo, más corto, sin una pared, sin otra pared, libre para los manistas, en sí, para que la gente tenga en cuenta, aquí en Argentina, los frontones son con una pared más hacia la derecha. Sí, sí, lo he visto. Pero una pared corta, ¿verdad? Es una pared corta. Y tienen un tambor. Este bien. Exactamente. Tambor o fraile. Como el trinquete. Como el trinquete. Lo mismo. Lo mismo. Exactamente. Tambor o fraile, lo mismo. Así es. Y el charo. Lo mismo que tiene el trinquete. Qué interesante, completamente diferente, digo, obviamente sabemos del nivel que tiene Argentina, por esto mismo que ustedes nos platican, ustedes lo fuerte en Argentina, es el trinquete y el frontón, como ustedes le llaman. Correcto. Correcto. Aquí, es decir, para hacer una comparación, todo lo que se juega en México, que es el fronteni, aquí se juega pelota a paleta o paleta con pelota de goma en trinquete. En abierta, que es el frontón argentino, también se juega. Bastante, porque en cada pueblo o hay un trinquete o hay un frontón. Hay muchos que han quedado, nosotros en Chope Lotari vamos subiendo y también de pueblos muy chiquitos, que generalmente la historia te cuenta de que estaba el frontón, digamos, la cancha de paleta, el boliche, esas de ramos generales y la cancha de bocha, donde la gente que vivía en el campo iba a comprar mercadería, la yerba, el azúcar y se jugaba unos partidos, se tomaba una caña y se jugaba en unos partidos de paleta. Esos son los frontones, las canchas abiertas de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, que hay muchos, de Córdoba, de Santa Fe, entre ríos, que hay muchísimos. Qué increíble. Todos siempre pelota a paleta. Qué interesante, mira, se están acá con nosotros, Daniel García les manda saludo, también Manuel Alejandro Velásquez, ellos los conocen mucho más a ustedes, porque han ido, ustedes estuvieron, que vamos a platicar con este tema más adelante, ustedes estuvieron como entrenadores acá en México en alguna temporada, que eso me van a contar su experiencia un poquitín más adelante, pero este tema del que están platicando, de verdad me gusta mucho, porque es una pasión, entonces el señor iba a la compra de la casa, oye, puedes ir a comprar, pero de paso se echaba sus partiditos, ¿no? Exactamente, exactamente, correctamente. hay unos cuadros pintados que nos han llegado, donde llega el paisano a caballo, ata su caballo en el palo, en el palenque, y se juegan los partidos de paleta, no había nada de lo que hay hoy, ni televisión, poca radio, es decir, la pelota a paleta cubría un lugar muy importante en la sociedad argentina. Sí, era parte de la historia del país. Exactamente, fue un juego, la mayor construcción de los trinquetes van allá por el año 1950, a partir de ahí entre 45 y 55 fue la mayor cantidad de trinquetes, seguramente que hay más nuevos y también más viejos. Hasta la casa del gobierno en su momento. ¿Cómo? Que hasta la casa del gobierno en su momento. En la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos también había otro. en la Quinta, Greicy, en la Quinta de Olivos es la residencia del presidente de la nación, el que le toca gobernar. Bueno, en el año 1950, cuando estuvo la gobernación de Juan Domingo Perón, no sé en qué año bien, hizo hacer una cancha de paleta abierta que está en las tierras de lo que es la Quinta de Olivos. cuando pasó el tiempo y vino, volvió la democracia, estaba el presidente de Juan Domingo en esa misma cancha de paleta que la Pogeo estaba en el Padle, hizo una cancha de Padle, la convirtió en cancha de Padle y hoy en ese mismo lugar hay un quincho, así que se nos perdió la cancha de paleta. ¿Qué es un quincho? Ayúdame tantito, ¿qué es un quincho? Un rancho un lugar para comer asado. Ok, ayúdame un poquito porque a veces no entiendo. Antiguamente era de paja con las ventanas y ahí se comía y estaba el asador y bueno, y ahí se comían asados, ¿no? Como se pueden comer tacos en México. Interesante porque Argentina también se juega muy buen padel, hay jugadores de padel casi los mejores son argentinos a pesar de que el padel nace en México. Es una cosilla interesante. Sí, sí, sí. Un vecino que tenía una cancha muy chiquita y quería hacer una cancha y la hizo en 20 metros y ahí hizo la cancha de Padle. Ahí nace el Padle. Pero te contamos, Gracie, que como vos dijiste del Padle, estuvimos en Pamplona cuando fuimos al torneo del jamón del año pasado y nos dijeron que el 1 y el 2 son argentinos. Sí, claro, es Sanyo y sí, 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 es Sanyo que nosotros, nosotros como bien saben, nosotros manejamos acá la marca HED en México y estuvimos, acá fue el World Padlet Tour, ustedes deben de conocer a este jugador que es muy bueno que ahora se fue con la otra marca, ahorita te busco el nombre, pero que él jugaba a Paleta Argentina. Vela, él jugaba a Paleta Argentina, ¿no lo conocen ustedes? ¿Vela? no, no tenía nación, no, es argentino, si lo buscan, es Vela, pero ya no está con HED, pero estuvimos, estuvimos ahí en el World Padlet Tour y nos dijo que jugaba a Trinquete, de hecho fue a Barcelona cuando fue el Mundial en Barcelona y que era parte de su entrenamiento para que vean la historia cómo es. Mira, Velasteguin, exacto, Vela, Velasteguin es argentino y fue, era como decir, lo voy a, voy a buscar un jugador mexicano como el Charro, es este jugador en Padel bonito, que tiene esas posturas, que se lleva bien con el público, Velasteguin, si lo buscan por ahí a lo mejor lo van a, lo conocen y lo conocen con otro, con otro nombre, pero se les da la paleta en Argentina, eso me queda más que claro. Puede pasar, puede pasar. Oye, y Rodrigo, ¿tú jugaste alguna vez por Argentina? ¿tuviste, qué nivel tuviste? No, yo tuve un nivel, siempre jugué a la pelota, pero, Recreativo. Después, sí, siempre recreativo, siempre muy pasional, este, después tuve una transición en la cual dejo de jugar a la pelota a nivel federativo, que jugábamos los campeonatos argentinos, los campeonatos provinciales cuando era chico, me voy un poco a la rama del básquet, fue unos años al básquet, y después, siempre jugando a la pelota, pero, todo a nivel de recreación, digamos. Y después vuelvo a jugar a la pelota cuando me voy a estudiar a Río Cuarto, ahí cerca donde está Luis, que ahí, digo, bueno, ¿qué había mal a hacer? Cancha de paleta, me empecé a reencontrar de nuevo con la pelota, con la paleta, con el ambiente de la pelota, que un poquito lo había perdido, si bien jugaba con mis familiares o lo que fuera, bueno, estaba como, bueno, yo soy uno de los enamorados también del básquet, me gusta mucho, siempre lo he dicho, la pelota y el básquet son los deportes que más me apasiona ver y jugar por el tema de la estrategia, la estrategia en el básquet en dos segundos puede cambiar la historia de un partido, después a nivel, a ver, el básquet también se engancha de que yo a los 11 años empecé, por eso digo, me siento mucho más cómodo con la radio que con la televisión o con esto de filmar porque soy un bicho de radio, a los 11 años empiezo a seguir la campaña de Olimpia Basketball Club aquí en Venado Tuerto, que era un equipo que la verdad llegó a ganar casi todo lo que se le puso enfrente y bueno, a los 11 años empecé con la radio con Daniel Singlán y Daniel Mola que son los dos las dos personas que estaban aquí con el tema del básquet bueno, uno relataba el relator y el otro la parte de comerciales y bueno, después se me da la oportunidad a mí de poder de metido nomás que iba a las transmisiones y justo uno de los que hacía las notas se fue dejó de estar con las notas y yo tenía 11 años imagínate que era muy chico pero era un caradura pero bueno se me daba la de ir y bueno estaba muy alto para que el periodista bajara y subiera desde lo más alto donde estaban las cabinas de transmisión hacia el campo de juego entonces yo iba con 11 años con dos auriculares un micrófono con un cable que pesaba muchísimo y bueno, le ponía el auricular al jugador o al técnico quería hacerle la primera pregunta le decía bueno, ¿cómo están preparados para este partido? y me contestaba esa pregunta y después decía bueno, te dejo Daniel Singolani te dejo con la estrella que estuviera estamos hablando de que le he podido hacer notas a Rubén Mañano le he podido hacer notas a Ginóbili en un momento donde él era súper amateur era un jugador juvenil que es lo que me gustaba a mí hacer un poco nota también a alguien que no fuera profesional porque era muy difícil enfrentarse con los jugadores de esa talla me veían a mí me miraban así 11 años y me miraban y por ahí pero bueno siempre siempre muy bien todos los jugadores Jorge Raca Victoriano Montequia Spill Marcelo Milanesio todos jugadores de muy buena talla Chapo Unociones que estuvo en Chicago Bulls Walter Herman que es de Venado Tuerto que también estuvo en la NBA Shinóbili un montón de gente que bueno que me ha dado el básquet y después terminamos un poco con la pelota Fuiste agarrando esas tablas necesarias porque también también vivieron pero ¿qué sentía tu papá cuando cuántos hijos tienes Luis? Dos Dos hijos y es Rodrigo y el otro hijo juega también está un poquito en miscuido con la paleta La otra La otra es una mujer mi hija Carolina que tiene 40 años y en este momento es la la que está regenteando el comedor y está trabajando ella Ah ok entonces ella no se inmiscuyó tanto Pero juega Ah juega De vez en cuando juega De vez en cuando entra el club entra juega no tiene constancia pero sí le gusta le gusta Imagínate para que vos entiendas en casa es todo se habla de paleta de yo pelotari del torneo que vamos a hacer es decir donde vive donde vive Lolo en este momento es una casa quinta es una chacra es una una porción de tierra que está a la salida de la ciudad a 5 kilómetros este bien como él dijo que es un complejo ahí hicimos con mi hermano este nuestra cancha de paleta la hicimos 2003 Lolo es el año 2002 2003 bueno y ya llevamos todos los años el 10 de enero que es el nacimiento de mi papá todos los años hacemos un campeonato de paleta de pelota a paleta vienen entre 9 y 12 parejas es todo gratis duermen gratis comen gratis no hay dinero de por medio no se le paga a nadie vienen con la familia con los hijos con las mujeres con la novia tenemos piscina es un lugar muy amplio es algo de camaradería y bueno y en el año 2018 hicimos el campeonato argentino de primera categoría donde montamos una carpa donde comieron 300 personas wow la felicidad de un pelotario ir a convivir con los amigos jugar frontón jugar paleta que es lo que ustedes hacen cuando yo digo frontón hablo un poquito de general pero voy a tratar de mencionar el trinquete y frontón que debe ser el que tú tienes porque ese es como el que dice Lolo que no está cerrado completamente creo que creo que lo llegué a ver en alguna foto ese es el frontón te vamos a mandar la foto del frontón Ángel Arduino Ángel Arduino pues qué padre de verdad que eso está impresionante pero también vivieron una etapa ustedes como entrenadores porque yo los conocí acá en México ¿cómo se dio ese ese contrato de trabajo? ¿cómo estuvo? Bueno vamos a empezar por el principio el presidente de la Confederación Argentina de Pelota me llama y me dice si podía recibir a una delegación mexicana que íbamos a hacer un intercambio es decir una delegación argentina iba a México y una delegación mexicana tenía que venir a la Argentina estoy hablando del año 2011 antes de los Juegos de los Panamericanos de Guadalajara ¿qué pasó? con todo gusto porque nosotros como decía recién Lolo yo tengo el restaurante está el trinquete y arriba del trinquete hay un dormitorio que hicimos nosotros cuando se refaccionó el club con 24 camas por ese hecho de poder hacer la mayor cantidad de competencia gastando el menor dinero posible en ese momento quien es presidente ahora había venido con la delegación junto con Memín Memín que era el entrenador de paleta digamos de toda la delegación y te voy a recordar los que vinieron por primera vez que fue bueno Dani Vino Chío La China Arianna Raya Raya Marín El Huevo El Huevo no recuerdo todo lo demás pero tengo una anécdota bárbara porque en ese viaje no sé si no era muy chiquita era muy chiquita era muy pequeña 2011 entonces en la segunda porque después hubo una segunda vuelta a eso a eso te quería descontar en el 2011 Dani García había quedado afuera del equipo porque eran dos nada más en los panamericanos van dos en vez de cuatro entonces estuvimos charlando un largo rato por el buen comportamiento que él había tenido estaba bajoneado estaba mal y bueno fuimos charlando y le dijimos bueno digamos lo consalamos un poco charlamos él era mucho más chico por supuesto que era chico tenía 10 años menos que ahora me pareció un excelente pibe y le digo la oportunidad en la vida a veces se dan y a veces no se dan entonces esa semana hizo que nosotros nos hiciéramos amigos de los chicos porque te imaginás que desayunaban almorzaban merendaban y cenaban en el club dormían ahí y solamente algunos momentos libres que le daba Memín el entrenador a partir de esa de esa visita que hubo en Venano Tuerto hicimos una buena amistad y nos invitaron a a a México a seguir entrenando y fuimos al IPN creo que se llama donde el Politécnico bueno te imaginás que cuando yo fui este me recibieron nos recibieron bárbaro fuimos con vos Lolo con Gonzalo Vega conmigo y Luis correcto y bueno de alguna de alguna manera este después nos tuvimos que volver no pudimos no pudimos quedarnos por distintas circunstancias y nos volvimos bueno después en el año 2014 nos hicimos cargo siempre a Don Oren siempre a Don Oren entonces Luis ustedes fueron los entrenadores en el 2014 en el mundial absoluto acá en Sinacantepec ustedes estaban como entrenadores exactamente ok vino en ese viaje vino Pomelo Perchivales que es un chico de Entre Ríos que me acompañaba a mí y tomamos lo que es todo la que es paleta cuero paleta goma este varones y mujeres wow tú estabas ahí Lolo tú venías con tu papá no ahí no yo fui a ayudar a entrenar para los Panamericanos en Trinquete con Gonzalo Vega que bueno teníamos toda la ayuda que podríamos brindarle aparte habíamos como dice Luis habíamos tenido una relación muy buena con todos los chicos nos invitaron a quedarnos aprovecho para mandarle un saludo muy grande y un abrazo muy grande a la familia Guillén la familia de Chivo que nos ha nos ha alargado y nos ha brindado su casa cada vez que que hemos ido a México y bueno tenemos un un corazoncito ahí y después con todos los chicos hemos tenido muy buena relación fuimos a entrenar México en la parte de Trinquete cualquier entrenamiento en esa época le venía bien nosotros yo quiero preguntarle de eso como ustedes veían a México en el 2014 o en el 2011 porque ahora vemos a México en la paleta yo creo que ustedes fueron partícipe de este de este crecimiento que ha tenido México o sea los impulsores de todo este tema porque este logro que acaba de hacer el Tour y el Trinquete lo que tienen 30 metros que ahora se juega diferente porque ahora es individual ustedes como veían al equipo mexicano con muchas ganas que le faltaba a ese equipo ustedes que le transmitían al equipo mexicano bueno lo que le faltaba era jugar en el Trinquete porque le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros es decir nosotros jugamos frontenis 3, 4 meses antes 3 meses entonces a eso le faltaba tal vez también le esté faltando algún tipo de competencia a la Federación Mexicana y de ir haciendo jugadores porque no todos van a jugar en frontenis pero es un poquito lo que se tiene que hacer también aquí en Argentina con las otras especialidades nosotros transmitimos un poco el conocimiento le fuimos dando pequeñas ubicaciones dentro de la cancha como rebotear como tirar por ejemplo hay un golpe muy muy lindo que me gusta del mexicano a dos manos cuando la pelota viene sobre digamos picando sobre la parte del botellare que viene de rebote y ahí con las dos manos así cruza por el tejadillo que viene pero no arriba el tejadillo que viene sino al lado del tejadillo a dos manos es un pendalazo un golazo la tiran muy bien porque la pelota está muy cruzada y no hay manera de matarse ese es un buen tiro y bueno y todo ese tipo de consejos que uno tenía por la experiencia todo lo que ha logrado México lo ha logrado por los jugadores nosotros hemos tenido un granito de arena para aportar claro pero yo creo que ha sido una intervención muy interesante como voy a referirme un poquito como la tuvo Guillermo Rojas cuando fue a España por ejemplo a entrenar a los españoles en frontenis ustedes le transmitieron ciertos conocimientos obviamente yo creo que eso se lo agradecen los jugadores porque mira aquí está Dani está Juan Diego Blas los están escuchando era importante un entrenador argentino que aquí tenemos a Pelúa que es de Uruguay creo que no me acuerdo de Uruguay de Uruguay y también está Che está el otro entrenador pero ustedes venían con esos conocimientos muy fresquecitos yo creo que fue muy importante y hay que agradecérselos no, no, no por supuesto hablando de Pelúa cuando nosotros fuimos cuando se hizo la Copa del Mundo en Guadalajara bueno hicimos una muy buena amistad tomamos mate siempre todo el día juntos tomando mate la pasamos muy bien un gran amigo le mando un saludo también de acá por supuesto que Pelúa es un gran amigo y bueno la segunda etapa digamos el segundo viaje que hace la selección mexicana que fue la del Sub-22 para el 2018 vuelve en una semana también con paleta cuero con paleta goma chare mano este bueno y ahí vino Dulce este y me acuerdo que vino Burisito también y los demás chicos por ahí los tengo vistos pero no me acuerdo más Colimita imagina que en una semana de ese tipo estábamos juntos Braulio este en esa semana que estuvimos también juntos uno va intercambiando conocimientos le va explicando después cada uno le viene muy bien porque otra de las cosas que tiene Beno Tuerto es que tiene muchísimos jugadores pero muchísimos jugadores de distintas categorías recuerdo la primera vez que vinieron trabajábamos triple turno trabajábamos a la mañana trabajábamos a la tarde trabajábamos el último turno de 10 a 12 de la noche es decir no vinieron a pasear que fue lo primero que yo recuerdo con Memín que los saludé hablamos un rato y les dije a los chicos porque eran chicos les digo ustedes acá no vienen a pasear acá en Beno Tuerto no hay nada más que paleta no hay turismo no hay nada así que nos metíamos en el trinquete y le dábamos triple turno oye tengo por acá está Dani Dani García el tema que decíamos que si ustedes le habían ayudado a la selección mexicana por supuesto dice Dani bastante la verdad nos cambiaron y ayudaron a jugar como mexicano pero como pensaba el argentino ustedes cuidaron ese estilo que tiene el mexicano pero le indujeron un poquito como pensaban los argentinos a la hora yo creo que la toma de decisiones o el tipo de tiros que tenían que hacer en ese momento y los jugadores mexicanos están muy agradecidos dice Azael Herrera el huevo saludo a los dos monstruos totales de yo pelotari esa fue la etapa y me imagino que tienen cabeza divertida y cuando ven ahorita o escuchan que un turi un turi campeón de la copa del mundo también con un Dani con un colimita y un Braulio pues debe ser también un orgullo para ustedes porque ustedes estuvieron en esos procesos turi también vino solo ¿te acordás Luis? ¿cómo? turi también vino solo en una etapa ah turi, turi sí turi vino creo que una vez dos veces una vez vino y se quedó en el alojamiento que yo te dije hicimos un torneo recuerdo que lo ganó él no me acuerdo con quién jugaba bueno entrenaba jugaba ellos también se preocuparon por avanzar en lo que es el trinquete si quieres aprender si quieres desarrollar en venado tuerto si quieres desarrollar la paleta tienes que irte a la capital nacional de la pelota paleta no hay de otra tienes que irte a Argentina y vos me querés preguntar la pregunta que le decías a Luis de qué es lo que tiene el jugador mexicano que tiene muy por lo menos con los con todos los chicos que conocemos es mucho amor propio y eso vale la pena porque te pueden faltar condiciones te pueden faltar muchas condiciones por supuesto siempre en el mismo nivel no es lo mismo que un jugador argentino que sea muy bueno y enfrente a un frontenista muy bueno y al revés siempre en el mismo nivel por supuesto nivel de primera o cuarta lo que sea pero lo que digo es que lo que tiene el jugador mexicano es eso mucha conducta es una preparación física envidiable que en muchos países no se daba tanto ahora es mucho más normal pero en esa época cuando ellos vinieron acá si bien eran chicos físicamente eran eran atletas eran atletas entonces lo que lo que le faltaba en ese segundo de cansancio al talentoso por decirlo de una manera no hablo ni de los argentinos ni de nadie digo en general lo que le falta al talentoso en ese segundo que está en igual de condiciones de cansancio le sobre ese poquitito más al jugador que está atléticamente bien que era lo que tenía o lo que tiene el mexicano a mi parecer que cambió por sus competencias y por lo que fuese atléticamente son envidiables cambió cambió un poquito y uno de los que empezaron a cambiar esta cuestión de lo físico fue Dani García Dani Mamey era un jugador que hacía muchísimo ejercicio también estuvieron por allá a este a Raya que también lo ven ahorita y físicamente es tan impresionante como ha evolucionado tanto el frontón y a nivel España también vino vino a dar esa pauta que se necesitaba estar físicamente en buen estado para poder ganar ya no te bastaba tanto con la técnica o con las facultades que tuvieras tenías que ser un jugador bueno los argentinos también los argentinos físicamente están muy bien muy bien en la mayoría siempre hay cosas como en México como en España como en todos lados no digo solamente Argentina generalmente los de élite están muy bien y hoy el juego de la pelota ha cambiado es muy físico que antes por ahí bastaba con tener una buena técnica o unos lindos golpes y hoy ya no están así así es oye y cómo opinamos a mi manera no yo creo que concordamos porque es la realidad es la realidad un jugador ya puede y lo vemos acá hay jugadores que están que están muy bien tienen muy bonita técnica pero en el tanto 24 a ver algo pasó por ahí ok no te escuchamos bien Luis no yo creo que no fijate el micrófono o el audio se está quedando sin batería ok ok no te preocupes y el cargador quedó envenado vamos a hacerlo muy rápido estoy de acuerdo contigo Rodrigo este tema del físico ya un los jugadores de élite como tú lo llamas los de campeonatos mundiales y los que están en el top nacional tienen que tener un equipo multidisciplinario porque necesitan no solo estar bien físicamente psicológicamente hay muchos factores tienen que estar completos si no van a tener ahí un problemita que en algún momento del partido les va a explotar y todo esto bueno vamos a pasar ya a la etapa de entrenadores porque si no se nos va a ir Luis porque le falta batería empiezan a tomar ustedes este rol importante a nivel de transmisiones de dar a conocer su deporte a nivel internacional que forma me imagino como se forma Joe Pelotari bueno esa parte se la dejo a Lolo porque el creador de la página y de la idea fue él yo simplemente lo voy acompañando ok con los conocimientos bueno Greicy Joe Pelotari empieza a crearse en el 2015 fin del 2015 nosotros estamos en la Federación de Santa Fe con Luis y bueno todo ese murmullo de esas competencias al estar en la Federación nos motivó y nos dio esa tranquilidad y esa y ese trampolina a querer hacer más cosas sobre la pelota estábamos nosotros un poco afuera de lo que era la Federación la Federación queda céfala lo llaman a Luis por favor para que hiciera cargo que era la persona en la cual ellos creían que la Federación en ese momento tenía que agarrar él para mí como hijo fue un orgullo lo citan sin postularse sin querer estar en la Federación y bueno la gente que estaba en ese momento dice bueno Luis tenemos que empezar a movilizar porque la Federación de Santa Fe siempre ha sido una Federación importante lo es y hoy sigue el mismo rumbo nosotros a fin en un asado que es lo que dije la otra vez estaba en una comida para la gente de otros países estábamos comiendo con mis amigos que nada tienen que ver con la pelota en esa reunión por lo menos y bueno yo estaba hablando de la pelota que sí que la pelota que estamos haciendo esto que estamos haciendo lo otro que fuimos acá que ganamos con los chicos con los maldonados que ganamos esto que pudimos hacer esto que estamos reflotando la Federación entonces se levanta uno y me dice bueno me dice pero deja de no vamos a decir la palabra de molestar con la pelota porque a ustedes no los conoce nadie bueno a mí me quedó la lluvrada un poco hinchada estaba muy molesto era mi amigo me lo hizo en bromo por supuesto sigue siendo mi amigo al cual le agradezco porque la verdad que si no me hubiera encañado un poco claro entonces yo dije ¿cómo que no nos conoce nadie? yo seguía hablando de pelota por supuesto no me callé pero bueno eso me quedó en la cabeza y digo pucha tiene razón nuestro deporte no lo conoce nadie o muy pocas personas y para la sabienda de mucha otra persona en Argentina es uno de los deportes que más campeones mundiales le ha dado a nuestro país y no está reconocido como tal entonces es una lástima que eso sea así entonces empecé y digo bueno empecé se me ocurrió la idea y yo que soy yo que soy y yo soy yo pelotario yo pelotario y vos que soy yo entonces bueno un poco con eso se me ocurrió el logo con el logo de New York en vez de un corazón una pelota que es el logo nuestro si si aquí se está viendo que es yo en la pelota pelotario y bueno surgió la idea de empezar a decir bueno tenemos que empezar a promover nuestro deporte empecé a hacer gorras pero no por generar dinero sino por decir bueno yo tengo la gorra cualquier persona tiene una gorra que va caminando por la calle y dice yo pelotario entonces dice ¿qué es pelotario? entonces para que la gente se hiciera las preguntas después digo bueno sigamos un paso más todo lo que es las redes sociales en ese momento Facebook creo que recién arrancaba era muy poco lo que había y la idea era poner cosas de nuestro deporte que no había entonces después hice de remeras que también te vuelvo a repetir no era para generar dinero sino para generar una promoción de nuestro deporte entonces digo bueno no las voy a hacer de juego sino de algodón para que el pelotari no la use en la cancha sino que la use como una remera de vida diaria claro que lo identifique ¿para qué? exactamente para que cuando saliera a caminar con la señora para cuando saliera a andar en bicicleta que todo el mundo no juega solamente a la pelota sino que tenemos un millón de actividades o en el mismo trabajo en un trabajo que no tenga que o sea que no sea una empresa grande trabajo común mismo yo mismo yo siempre con las remeras de pelota entonces por lo menos abrir ese conocimiento abrir esa interrogación de alguien que es yo pelotario yo pelota yo pelota entonces ahí se abre la conversación y se abre un poco la promoción de nuestro deporte perfectamente entiendo entiendo perfectamente el concepto de lo que tú querías lograr y lo lograste porque en realidad yo creo que sí sí claro en realidad ustedes son los que yo creo que cada país a ustedes les toca promocionar el frontón y el trinquete porque donde mejor se juega actualmente a nivel a nivel circuito vamos como decir nosotros frontenis son ustedes ahí que deben de tener una liga como la tenemos nosotros acá en México pero nosotros lo hacemos en frontenis no lo hacemos tanto en trinquete y queremos ver partidos de trinquete y partidos de paleta de goma porque esto nos ayuda a superarnos es lo importante del intercambio de modalidades de diferentes países si lo de la transmisión la locura de transmitir fue posterior Luis en un momento en Pamplona nosotros nos gusta mucho para transmitir lo que es la transmisión nos gusta muchísimo hablo por mí pero creo que Luis también nos gusta muchísimo lo que es el cuero trinquete paleta cuero trinquete porque es donde la pelota se ve mejor te da distintos tiempos para que el televidente que es otro gran problema pueda ver la pelota nuestra que es tan rápida y es muy difícil tomarla así sea en cámaras 4K tenga toda la tecnología por haber la pelota viaja a una velocidad que ni el sensor de velocidad normal no puede captar claro entonces es muy difícil también captarlo para para la para bueno la filmación ¿no? entonces bueno Luis te puedo contar cómo empezó la primer transmisión de yo pelotari en cuero a ver Luis y otra cosa también Luis y Rodrigo no me dejarán mentir el problema que el costo de una transmisión con una cámara de 4K y una es imposible es incosteable para un torneo a nivel pueblo o a nivel país es muy complicado creo que se nos fue Luis por ahí totalmente de acuerdo es una nosotros hemos invertido con Luis en en una tecnología muy buena para lo que para lo que hoy se está dando llevamos también no te olvides que nosotros hacemos todo el equipo técnico somos nosotros el equipo periodístico somos nosotros el equipo de 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 notas somos nosotros el de edición somos nosotros no es porque seamos personalistas sino porque todo eso cuesta dinero hacer una edición hacer una una nota una entrevista bueno todo eso en este caso lo hago yo porque tengo conocimiento de diseño gráfico pero si no lo tuviera sería muy difícil y la gente nos acompaña y gracias a la gente hoy yo pelotari tiene somos la página con más cantidad de seguidores de argentina y de países limítrofes y bueno eso nos llena de orgullo porque a diferencia de varios nosotros no buscamos eso llegó sí claro y todo generalmente orgánico y hoy vos sabés que las redes sociales es muy difícil Facebook ha cambiado los logaritmos ya te ve muy pocas personas con respecto a lo que te veía antes hay que pagar y esto no tiene a nosotros no 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 nos banca nadie digamos con sponsor ni nada por el estilo en este momento no 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 tenemos todo lo que hacemos es todo orgánico para la gente que sabe de redes sociales sabe que eso es muy difícil llegar a tantos seguidores muy difícil muy difícil bueno ustedes también están muy bien para los que para los que no entienden un poquito de redes sociales lo que habla Lolo es orgánico este es el seguidor que te da un like o te sigue porque le gusta el deporte porque hay otra forma que es hacerte muchos seguidores cuando tú le das a una publicación le metes cierta cantidad de dinero pero no se puede hacer porque es incosteable también estarle metiendo dinero porque no hay sponsor no hay como como jalar el dinero y eso es eso es más esto es pasión esto es pasión por eso te digo que aprovecho esta nota para agradecerle a toda la gente que nos sigue a toda la gente que nos pone like a toda la gente que nos sigue porque nos devuelve un poco decir pucha lo que estamos haciendo está bueno le gusta a la gente se sienten representados y esa idea que empezó en un asado con un planteo de que no nos conocía nadie se está revirtiendo poco a poco pero te lo dejo con Luis para que te cuente de que se le vaya la materia sí porque hay muchas preguntas que también quiero hacerles de otro tema también dos mil dos mil diecisiete torneo del jamón pamplona yo fui como delegado de una pareja bueno estábamos en pamplona así que hicimos amigos de como siempre amigos de la pelota así y hicimos muy buenas migas muy buenas amistades con Asier Purroy Asier Purroy el entrenador general del club tenis pamplona el sheriff le digo como el sheriff el sheriff como le decimos nosotros porque manda todo él manda todo mandamos un abrazo a nuestro amigo Asier Purroy la gran persona le digo Asier no querés que no querés que filmemos el partido tal bueno me dice dale te animá no prestame el celular tuyo porque yo no tenía no tenía datos en otro país tenía datos en otro país entonces me presta el celular ponemos salimos por yo pelotari y claro yo no podía estar no tenía trípode y no tenía nada no podía ser más que tenerlo paradito y le ocurre le digo por qué no me traes por favor un vaso de eso donde sirven los chiquitos los vino ese gordito para qué que era un vaso voy a poner el celular ahí y lo vamos a dejar que esté sí porque oye Luis después de 5 minutos la mano te empieza a temblar y uno no sabe por qué pero ya no puedes detener el celular parece sencillo estar así pero no es tan fácil no no entonces me trajo el vaso y qué pasaba se recalentaba y se cortaba o entraban este mensaje de 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 Instagram o de Whatsapp y aparecía en la pantalla bueno y así hicimos uno o dos partidos y después le digo querés que te lo transmita y cómo va si vos déjame a mí y empecé y hablaba contaba dónde iba la pelota cómo iban los tantos todo esto bueno después todo lo que mejora se hizo se quedaron recontentos yo digo bueno mirá vos con una con tan poquito entonces ahora te lo dejo a Rodrigo para que siga él contando porque después en el 2018 ya fuimos con un poco de tecnología y en el 2019 ya hicimos a tres cámaras que te lo cuente Rodrigo le cuento también a la gente Greicy que nosotros si bien esto empieza ahora las transmisiones de pelota muchísimos que intentamos hacerlas con Luis en Venado Tuerto de tal manera que en un momento cuando se hacía grabamos con las cámaras grandes no sé si hoy no existen las cámaras esas unas cámaras grandes así porque Luis en su momento filmaba y tenía conocimiento de filmación antes de entrar a lo que era el restaurante filmábamos con esas cámaras que eran horriblemente grandes muy tediosas a una sola cámara entonces también se transmitía esto de yo pelotario no aparece por arte de magia sino de un trabajo en el cual mucho tiempo atrás con una tecnología totalmente distinta sin internet sin ningún tipo de 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 cosa tecnológica hoy cualquier persona puede poner un celular en un vaso o en un trípode y filmar un partido mejor peor de una manera o de otra el partido sale en esa época no había posibilidad filmábamos con eso después cuando se vieron las cámaras chiquititas también filmábamos con esas que sacaban fotos antes de los celulares cuando eso tampoco existía entonces pero claro todo eso se había perdido porque uno no sabía dónde subirlas y las cámaras te recuerdo que las memorias de antes eran muy cortas no llegaban a grabar casi ni un partido o sea todo esto de Yo Pelotari viene viene de atrás viene con todo un aire y después cuando nos vimos con que la tecnología nos abren unas puertas debe pasar seguramente a vos también te abren las puertas de un mundo totalmente distinto hoy estamos hablando Luis de Alpacorral yo de Benovo Tuerto vos de México en una tarde en una noche hay gente que nos va a ver después en una retransmisión hay gente que no o sea es una locura lo que ha transformado internet y lo que hemos podido aprovecharlo cuando Luis vuelve yo sigo pensando cómo hacer para poder generar eso pero de una manera más profesional porque soy medio obsesivo con todo eso ya me tienen los tengo cansados por la familia a Mary a Roma y a Mimi con todo este lío de la tecnología que ponemos acá que ponemos allá de que esto sea bien después si sale bien o no sé pero uno hizo todo lo que estaba al alcance para que saliera bien entonces busco encuentro en internet un programa una manera de hacerlo pero bueno claro le hablo a Luis y digo mira acá para hacer eso necesitamos esto esto y esto entonces bueno yo por casualidad llevo una tablet un iphone a Pamplona y empezamos a grabar el primer partido y se cortaba y no andaba bien y el programa andaba pero no todavía le faltaba ese aceite porque una cosa yo le cuento a la gente en el caso nuestro como hablábamos antes en el caso mío yo estoy viendo en la pantalla la producción de cambiando las cámaras de poniendo el tanteador de viendo que escribe la gente de cambiando el tanteador que por ahí me olvido me dicen eh fíjate que es 3, 4 que por ahí me olvido también o te pones o sabes que Luis querías Rodrigo te pones a hablar y se te olvidó el tanteador y ya no coincide alguien es complicado cuando eres todo exactamente porque exactamente por ahí Luis o yo le tengo que hacer una pregunta a él y tenemos que dejar entonces en todo eso llega un amigo que le digo yo estaba sentado medio como hablándole al cielo y me dice ¿qué te pasa? no, que estoy estoy pensando cómo arreglarlo aparte vos imaginate que estábamos en Pamplona en España yo la primera vez que iba a ese club si bien allá Pamplona había ido en dos oportunidades distintas por otras cosas pero también siempre por pelota ¿no? digo no ¿y qué te falta? me dice no, mirá a mí me faltaría para poder completar todo esto una tablet iPhone así, así, así yo la tengo yo te la presto imaginate que para mí en era como si me estarían dando un Rolls Royce claro más o menos porque encima en esa época era la tablet top de ese momento de iPhone imaginate lo que salía más para nosotros en Argentina ya estaba devaluado ahora imaginate lo que puede llegar a valer entonces yo la tocaba pero así despacito tranquilo la limpiaba que no se moje que esto que el otro estaba muy puntilloso que no se rompieron porque si se rompieron me tenía que quedar en Pamplona que bueno digo que es Marcelino es la persona que me prestó Marcelino es la persona que me prestó la tablet en ese momento y bueno Luis tenía un iPhone yo tenía un iPhone y nos faltaba otro más creo Luis ah no con la tablet con la tablet iPhone que era una tablet que justamente se la compraste a huevo si entonces bueno pero no para eso si es por la por la circunstancia de la vida bueno nos gustaba listo a mi la tecnología me gusta me gusta demasiado me gusta y me gusta aplicarlo entonces bueno empezamos con eso empezamos a ver que podíamos manejar las dos o tres cámaras vimos que podíamos poner el tanteador vimos que podíamos poner el audio vimos que podíamos que la gente podía hablar o hacerse escuchar a través de lo que se escribe nos podía escribir podíamos ver que sentía la gente si se veía bien si se escuchaba claro y ese torneo la verdad que tuvimos no me acuerdo bien el número no sé si te acordás bien el número de la cantidad de gente no se escucha porque está cargando acuérdate que se pone a cargar el celular ya te digo una 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 175 mil 175 mil creo que habían pasado cuando contaba Rodrigo que habíamos tenido problemas con internet porque nosotros tomábamos internet y de esa internet tomaban otra gente también entonces el internet claro cuando cuando el gerente vino y dijo el primer día el primer día vieron 10 mil personas un segundo un minuto todo el partido media hora 10 mil entonces nos dice pero como puede ser que lo hayan visto 10 mil tengan 10 mil visitas y le digo si tuviéramos un internet bueno ¿sabe qué? lo duplicamos yo no sé si es la verdad pero bueno ¿sabés qué hicieron? llamaron a a la telefónica que es telefónica de España creo que es ellos tienen una pieza gigante donde tienen todos los equipos de internet y nos pusieron una línea exclusivamente para nosotros claro una locura pensar pensar que se podía eso porque lo bueno que nos dio Facebook en ese momento eran estadísticas sí, sí, sí porque una cosa es decir che, nos están viendo un montón de gente y otra es mostrarles las estadísticas mirá no mentimos acá está la cantidad de personas que se alcanzó gracias a la transmisión el primer año fue la verdad que alcanzó un montón de cantidad y encima el primer año debutamos con los 100 años del club ok dice que sí estaba esperando con los 100 años del club del club de tenis o sea imaginate que Luis había ido en el año 99 yo fui en el año de los 100 años del club que era debutar digamos para una de las fiestas más importantes de la vida de la vida social del club era una responsabilidad muy grande y hemos transmitido lo que son los grandes hemos transmitido lo que son las finales de segunda de goma y de cuero y lo más lindo que pudimos transmitir con Luis que fue ellos tienen un torneo en la misma semana que se juega el torneo del jamón tienen un torneo que se llama el torneo del chorizo y el torneo del queso que son los más pequeñitos que se juegan en frontón y en trinquete pudimos transmitir esas dos finales y pudimos transmitir la final de segunda que generalmente no tenían el auge o lo que venían lo que se venía viviendo con el de primera y acá un paréntesis porque una de las satisfacciones más grandes que me dio la transmisión en ese año fue que uno de los jugadores fue un partidazo si lo pueden ver y buscarlo en el youtube de YoPilotari fue un partidazo porque fue un partido donde los que ganaron iban perdiendo por mucho volvieron a ganar volvieron a perder volvieron a ganar un partido pero para no perdérselo y sale y me dice yo no lo conocía en ese momento hoy sí lo conocemos que es el amigo de Sahués viene me dice ¿puedo hablar con vos? sí como no les digo y me dice te quiero agradecer dice a vos y de tu papá dice por las transmisiones de pelota más agradecido estábamos nosotros de poder hacer lo que nos gusta y encima que a la gente le guste que eso tiene un precio totalmente no tiene precio más bien no tiene precio o la gente le gusta lo que hace o no le gusta punto entonces me dice no dice yo te quiero agradecer porque jugué este torneo y esta es la primera vez que mi abuelo me ve salir campeón a través de la transmisión el abuelo por problemas personales físicos no podía ir hasta la cancha entonces desde su casa en su televisor pudo ver a su nieto campeón entonces bueno bueno muchas gracias le dije y me tuve que ir porque ya me largaba llorar adelante que padre de verdad que sí porque la verdad que y muchos jugadores ya utilizan esto esto que hacen ustedes para verse nuevamente cómo jugaron digo acá se hace acá se hace un poquito aquí se hace también en front tennis pero los jugadores lo agradecen mucho porque usted tiene mucha gente que transmite no somos muchos solo bueno bueno pero no son muchos pero son muchos para la cantidad que hay oh ya son muchos partidos los fines de semana México es muy grande México es muy grande está complicado pero claro cada país tiene la responsabilidad de dar a conocer el deporte fuerte de su país yo quiero hacerle una pregunta a ustedes porque acá en México nos causó mucha o nos causa como que hay un morbo en este tema de las palas y ustedes son grandes conocedores de lo que es el trinquete y el frontón sobre todo bueno Luis y tú Rodrigo cómo ven este tema de la paleta ya estamos evolucionando el frontón el frontón y el trinquete ya hay grabaciones ya hay muchas cosas pero vamos a entrar al tema de la herramienta cómo ven este tema de ahora de las paletas de de carbón bueno la verdad que es una innovación es algo que que se que se está experimentando digamos más allá de la gran actuación que tuvo México con con el que de alguna manera es ahí donde donde pega el boom la de carbono yo creo porque me escriben y me preguntan yo no he jugado con la de carbono pero se le detuvo la transmisión si quieres Rodrigo tú hablándose un poquito en lo que tu papá vuelve a retomar la llamada no te escucho Luis no te escucho Rodrigo no te escucho a ver que no no te escucho no sé qué sucedió ahí con tu micrófono o algo así a ver si desconectas no sé qué qué ha sucedido voy a voy a volver a llamarlos a ver si si es un problema de audio yo yo sigo escuchándome a ver vamos a ver más bien los perdí a ambos a ver espérenme espérenme un segundito es un problemita técnico que hay por acá o de internet que ahorita lo ahorita lo vamos a solucionar espérenme un segundito vamos a a detener la llamada todo esto a ver ya me oyes me escuchan ok vamos a salirnos de la llamada vamos a salir y ahorita regresamos con ellos nuevamente a ver qué está sucediendo vamos a volver a realizar la llamada no se desesperen regresamos con Rodrigo se nos fueron en el momento un momento importante que íbamos a hablar un poco de la historia de este cambio de evolución de las palas en un segundito regresamos nuevamente con ellos ojalá podamos volver a a comunicarnos espérense un segundito estoy tratando de restablecer la comunicación no logro no logro no logro comunicación vamos a salirnos totalmente de acá y entramos más técnicos de comunicación no logramos volver a establecer comunicación creo que vamos a voy a detener tantito la la llamada no logro en un segundito más regresamos vamos a detener esta 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 transmisión vamos a vamos a pasarnos a otra línea de internet es problema con el sky al parecer no logramos vamos a detener esta transmisión no se no se separen que regresamos en un momentito permítanme un segundito logramos